La Iglesia, y este es un tema bastante interesante que Hecho Registra. Amados hermanos, Lucas escribió sus obras aproximadamente 35 años después que sus discípulos recibieron su tarea de ir y compartir el Evangelio. ¿Qué tal responsabilidad, no? Y qué tal privilegio de ir y compartir el Evangelio. La generación que vivió los acontecimientos que describe Lucas, lamentablemente estaba desapareciendo. Téngalos en cuenta, estaba desapareciendo. Cristianos, más jóvenes, deseaban saber ellos cosas tales. ¿Qué hicieron ustedes cuando Cristo se despidió de ustedes? ¿Qué hicieron? O tal vez una segunda pregunta, ¿cómo empezó la primera iglesia? ¿Quién predicó el primer sermón? ¿O con qué rapidez la iglesia naciente crecía? Hermanos, tal vez en ese entonces no había diarios. No tenemos la tecnología que se tiene hoy en día, en que realmente sale a luz todos los acontecimientos. No salió a luz que la iglesia nacía. Hoy en día me imagino que la televisión lo estaría enfocando, los periódicos lo estarían diciendo de una manera tal. Pero en aquel tiempo, estos jóvenes cristianos deseaban saber tales cosas. ¿Con qué rapidez crecía la iglesia? O tal vez algunas otras preguntas. ¿Hubo oposición al cristianismo? Seguro que si hoy en día hay oposición al cristianismo, nosotros lo vamos a ver a través de la televisión, lo vamos a ver a través de los noticieros. ¿Verdad? Pero estos jóvenes cristianos querían saber todo esto. Es increíble. Porque tenían necesidad de saber quién era este Cristo. Si usted observa hechos, los primeros siete capítulos podrían titularse Inicios de la Iglesia u Obras del Espíritu Santo. ¿Qué haciendo? Formando una comunidad para la gloria de Dios. Ese podría ser tal vez el título. Este tema lo vamos a subdividir en siete exclusividades de la Iglesia. Pero ahora vamos a tomar sobre todo esto del compañerismo. Vamos a notar cómo Lucas desarrolla su relato. Y ya se dio lectura a estos acontecimientos. Pero como punto número uno, podemos ver, Daniel, el primer compañerismo, ¿con quién era? El primer compañerismo era con el Señor Jesucristo resucitado. Escuche bien, amado hermano, el primer compañerismo era con Cristo. Con aquel que había vencido la muerte y con aquel que había resucitado. Ahí es donde nace la Iglesia cristiana. Entonces, para ser parte de la Iglesia cristiana, nosotros necesitamos ser parte de esa Iglesia. ¿Usted quiere ser parte de la Iglesia? ¿Tú quieres ser parte de la Iglesia, amado hermano? Jesús llamó a sus discípulos a tener compañerismo, compañerismo, unos con los otros y estos otros con Él, con Jesucristo. Para eso el Señor los llamó, para tener compañerismo. Recuerde, amado hermano, que después de la crucifixión, sus discípulos, a excepción de Juan y Pedro, ¿qué pasó? Se dispersaron. Se fueron. ¿Ahí podía haber compañerismo? Claro que no. Pero, cuando los discípulos escucharon las noticias de la resurrección, ¿cómo es que reaccionaron? Dice que ellos se asustaron. Dice que otros dudaron que Cristo había resucitado. Esa era la reacción humana. Amados hermanos, en un periodo corto, tal vez de 40 días. Jesús, dice, que aparecía y desaparecía. Imagínese usted. Jesús apareciendo y Jesús desapareciendo. ¿Para qué? Para que ellos comprendan la realidad de que Jesús está vivo, de que el Señor está vivo, que el Señor venció a la muerte. Era para que ellos comprendan eso. ¿Y qué es eso lo que significaba para ellos? Que Cristo no los iba a abandonar nunca en medio de las situaciones que pasaran. Amados hermanos, esto es interesante y es importante que podamos ver que experimentaron ellos el compañerismo con Jesús resucitado. Hay que tener en cuenta ese privilegio que tuvieron con Jesús, que había vencido la muerte, con el Señor que había vencido, con ese Dios que había conquistado la maldad a través de su sacrificio, con él tenía el compañerismo. Sin embargo, yo quiero preguntarles, cuando nosotros experimentamos compañerismo con Jesús, ¿eso hace más que suficiente para vencer nuestros temores? Recuerden que cuando ellos supieron de que Jesús había resucitado, dicen que dudaban, otros temían. Pero nosotros hoy en día, al entender que Cristo ha vencido a la muerte, no podemos tener temor. Porque Él vive, tú vas a vivir, amada hermana, tú vas a vivir, amado hermano, no podemos tener temor. Entonces, ¿qué significa esto? Estar con Jesús nos da valor para soportar las muchas pruebas que vengan a tu vida. Estar con Jesús te va a dar fortaleza para hacer aquello que tú dices que no puedes, pero con Él sí lo puedes. Hechos 1.3 dice, síganme, después de padecer la muerte se presentó, dándole, ¿qué cosa? Muchas pruebas convincentes, ¿de qué? Pruebas convincentes, ¿de qué? ¿De qué Él estaba huido? ¿De qué Él había vencido la muerte? Es interesante cómo nace la iglesia, ¿verdad? Durante 40 días se les aparecía y dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Esto es importante. Jesús se le presentó Jesús se les aparecía y les hablaba constantemente acerca del reino de Dios. Y cuando sus discípulos compartieron con Jesús, qué bueno era que Él les hablaba que el reino de Dios se había acercado. que hermoso poder recordar tal vez, ¿no? Aquel momento cuando les dijo yo voy a ir a preparar un lugar porque la casa de mi padre hay muchas moradas y donde yo voy quiero que ustedes estén. Ahora el que estaba hablando era el Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir entonces eso amados hermanos? Acá nos está hablando de la comunión con Jesús. La comunión con Jesús debe de dirigirnos aquí a la meditación de su palabra. Si él nos hablaba constantemente del reino de Dios quiere decir que hoy el día nos está hablando a nosotros de la comunión de que estemos juntos estudiando la palabra de Dios todo el tiempo. Eso es lo que nos está enseñando. Sin embargo este primer compañerismo fue temporal recuerde y Jesús quiso que fuera para siempre no solo con sus discípulos sino para con todo aquello que crea en él y en cualquier lugar y en cualquier parte. No dice su palabra todos aquellos que lo aceptaron y lo recibieron les dio que cosa el privilegio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos entonces vino el día cuando el compañerismo se terminó. ¿Cuándo fue eso? Prácticamente cuando el Señor ascendió al Padre ya no estaba Jesús en persona acá dice que él ascendía al Padre vea conmigo Lucas 24 31 lo que registra dice entonces se me abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo la paz sea con ustedes versículo 36 otra vez ¿por qué se asustan tanto? les preguntó ¿por qué le vinieron dudas? miren mis manos miren mis pies mírame porque no soy el mismo no mueve no tengo miedo ese Cristo que había vencido la muerte se le presentaba un momento a otro ¿para qué? para animarlos a seguir como iglesia que recién nacía a que sean firmes en él amados hermanos entonces el compañerismo con él en esta nueva era había de ser el mismo en una forma espiritual ya no tal vez tocándolo sino de una manera espiritual y material y accesible para todos y no limitado por la geografía Jesús se podía presentar en cualquier momento con ellos que hermoso poder saber entonces de ese compañerismo que tenía el Señor Jesucristo con ellos de modo que la visible presencia debía ser reemplazada ¿por qué? por la presencia espiritual si ahora a él lo veían porque le decía tóqueme miren mis heridas cuando él tuvo que partir ¿cómo es que se reemplaza ese compañerismo en persona? en un compañerismo espiritual o invisible manifestada a través del Señor Espíritu Santo no dijo el Señor que no íbamos a quedar solos que ellos no iban a quedar solos que iban a contar con la presencia del Espíritu Santo no iban a quedar huérfanos que todo lo que le pidieran a él a través del Señor Espíritu Santo él lo haría entonces vemos aquese compañerismo espiritual sin embargo quiero detenerme acá amado hermano muchas veces usted se demora en el tráfico para llegar a su trabajo ¿verdad? media hora una hora ¿sabe qué? haga ese tiempo un tiempo con el Señor aun cuando se demora y esté ahí en el tráfico ¿para qué? haga ese tiempo para escuchar su palabra para orar para cantar porque muchas veces tenemos la sensación esta este tráfico del diablo que esto que el otro nos amargamos puede llegar tarde haga un tiempo espiritual ore al Señor hable con él si es posible me cante así va a estar usted preparado para desafiar cualquier inconveniente que se le presente haga en su carro cuando maneje un pequeño altar donde Cristo debe ser glorificado todo el tiempo a veces el Señor permite eso del tráfico que llegue usted tarde a su trabajo pero no debe ser un tiempo para estar tocando el classroom cerrando al fulano que maneja despacio sino que debe ser un tiempo para estar con mi Señor todo el tiempo quizás usted hermana esté en casa trabajando preparando los alimentos ¿qué debe de hacer? cante pide las papas dore la carne pero glorificando a Cristo Jesús ¿no le parece? la cocina conviértelo en un altar donde el Señor debe ser glorificado o de repente usted que trabaje en un escritorio haga eso saque esas preocupaciones que tanto le fastidian y lleve en un oración al Señor alábelo bendiga su nombre porque a veces cuando estamos trabajando en la misma compañía estamos cansados estamos saturados saque un tiempo y glorifique a Dios si no lo ha hecho hágalo amado hermano es interesante tener diálogos con el Señor en estos espacios de tiempo muchas veces cuando tú eres incomprendida por tu jefa por el jefe saque ese tiempo y que el Señor sea glorificado amado hermano tengamos ese mismo compañerismo que tuvieron nuestros primeros hombres con ese Cristo vivo pero que ahora Él ha partido pero es un compañerismo espiritual porque el que nos va a ayudar a entender esta gran verdad va a ser el Señor Espíritu Santo y nuevamente el reto pase un buen tiempo para alabar al Señor que los que estén en su casa escuchen mira mamá está cantando mamá está alabando que de repente usted está trabajando glorifica al Señor para que vea que fulano de tal tiene una hermosa melodía en los labios no sería lindo amados hermanos que usted esté trabajando tal vez en la fábrica y cante para usted y tal vez para que fulano lo escuche oh que amigo nos es Cristo y comience a decirle que Él vino a buscarlo vino a salvarlo wow va a ser exactamente lo diferente a lo que muchos hacen póngase esas melodías en los labios glorifique al Señor a través de eso lo que quiere decirle hermano es que nos nos quedemos estancados haciendo lo mismo todos los días y dejar la oportunidad de invitar a Jesús para que venga a vivir también con ellos sin necesidad de estar dándole de bibliotecios porque muchas veces en los trabajos no permiten que su testimonio que su cántico hable del Señor hágalo eso es buscar el compañerismo con el Señor y el compañerismo de uno con los otros ¿por qué digo esto? si nosotros nos detenemos a leer la palabra del Señor en Hechos 1 8 mire lo que dice junto conmigo mire lo que dice pero recibiréis poder ¿qué más dice? y seréis mis testigos el Señor lo que quiere es compañerismo con Él compañerismo todo el tiempo y nos dice acá mira que yo quiero que tú seas mi testigo y vas a recibir poder de lo alto poder de Dios entendiendo nuestro enfoque amados hermanos reconocer a Dios en medio de la rutina es bueno reconocer a Dios a diario es mejor ¿por qué? porque Dios quiere capacitarte para que tú seas testigo de lo que Él está haciendo en tu vida para eso quiere el Señor y te va a dar ese poder de lo alto para usarte amados hermanos en estos tiempos donde las preocupaciones lamentablemente nos dominan nos controlan nuestras decisiones no nos deja descansar muchas veces hasta nos inutiliza nuestra tarea es importante entonces que debemos ser testigos de lo que el Señor está haciendo en tu vida aun cuando tengas esa gama de problemas aun cuando tengas ese desgano tú has sido comprado con la sangre de Cristo y tenemos que ser entonces que testigos ¿por qué? porque tenemos el poder del Señor Espíritu Santo para cumplir esa misión solo si nos convertimos en lugar de trabajo en un altar de reconocimiento a Él en mi carro en mi escritorio en la cocina tal vez hasta limpiando un baño oh que amigo nos es Cristo cantar da testimonio de lo que el Señor está haciendo y un segundo punto hablamos del compañerismo con el Señor también tenemos el compañerismo de unos con otros dice la porción después de que Jesús fue llevado al cielo los apóstoles regresaron a Jerusalén para esperar todos los apóstoles a excepción de Judas estaban reunidos todos menos Judas estaban reunidos se le menciona por sus nombres en el versículo 13 esto no es un cuento esta es una verdad esta es una realidad en el versículo 13 ¿a quién se le menciona acá? se le menciona a María la madre de Jesús dice que estaba allí ella con sus hermanos de Jesús y las mujeres ciertamente estaban incluidas las mujeres que estuvieron al pie de la cruz y que fueron estas mujeres a la tumba temprano el primer día de la resurrección se les habla esto es una realidad que sucedió Lucas nos dice que los que estaban allí reunidos ¿cuántos eran? dice que eran versículo 15 como 120 imagínese usted en el aposento alto versículo 3 hermanos ¿qué podemos sacar de esto? la importancia de estar reunidos de estar en compañerismo es para formar la unidad en Cristo no es para estar separados eso es lo que el Señor quiere que estemos los unos con los otros porque hemos saboreado ¿qué cosa? la resurrección de Cristo y esa es la importancia que estemos unidos como iglesia para que como iglesia seamos uno uno en él y cuando hablamos en unidad es para ver la verdad alrededor de su palabra es para estar unidos en oración unos con los otros meditando la palabra y uno con los otros porque al medio está el Señor Espíritu Santo para poder orar hermanos estos son dos elementos esenciales para el verdadero compañerismo cristiano cuando usted usted nos juntemos para meditar la palabra de Dios cuando nos juntemos todos nosotros para orar ese es el verdadero cristianismo ese es el compañerismo en la unidad del Espíritu Santo así es como nació la iglesia primitiva la iglesia actuaba conforme a quien a lo que decía Pedro a lo que decía el hermano fulano actuaba de acuerdo a lo que el Señor les había enseñado y eso es muy importante que nosotros como iglesia actuemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y este es el mismo compañerismo hermanos que es la voluntad de Dios no es lo que a mi me parece sino que es voluntad de Dios que estemos todos juntos unidos créanme que no se formó un nuevo grupo el día de Pentecostés dice que recibieron el Espíritu Santo dice que recibieron la presencia misma de Jesús el mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús ahora estaba con ellos estaba con los suyos eso es lo que el Señor quiere una iglesia que crezca en unidad en compañerismo solamente para la gloria de Él al igual que sus discípulos hermanos nosotros hoy en día se nos ha dado este poder el poder que necesitamos para realizar y cual es ese poder llevar la obra adelante llevar la obra del Señor porque es de Él yo les había entregado tal vez no a todos y seguiré entregando a los que faltan los ministerios que queremos desarrollar este año 2019 2020 que sea para la gloria del Señor que nosotros podamos ser testigos de ese trabajo dándonos más allá de lo que el Señor quiere por eso les pido amados hermanos que oren para cumplir cuál es el plan de Dios y a qué nos ha llamado está orando por cada uno de ustedes poniendo y pidiendo dirección muchas veces consejos de aquellos pastores que son sabios para poder llevar este programa pero bajo la voluntad de Dios quiero concluir amado hermano usted ha sido llamado a tener comunión con Dios a tener comunión con el Señor usted ha sido llamado a tener comunión los unos con los otros y esto es lo que nos enseña este pasaje que eso es lo que nació la iglesia y vamos a tener la comunión de los unos con los otros cuando nosotros estemos unidos para aprender acerca de la verdad y la verdad dice que no va a ser libres y la verdad está en su palabra y a través de la oración bendito sea Dios bendito sea el Señor han pasado dos mil años y algo más pero la iglesia de Cristo permanece viva permanece eficaz y permanece para siempre porque tú tú y yo somos parte de esa iglesia amados hermanos aquellos que se mantienen en perenne compañerismo con él dicen que son de los suyos yo recuerdo hace años cuando esta iglesia se fundó fundó el hermano al poco tiempo nos quedamos sin pastor el pastor el pastor que teníamos renunció como estábamos nosotros alrededor de la palabra aprendiendo alrededor de la palabra orando de los padres que están acá no me dejarán mentir se perdió se fueron no el Señor dice que iba añadiendo cada vez más y más aún cuando teníamos un pianista que no tocaba cantábamos con fervor al Señor porque amábamos al Señor esta iglesia era efervescente porque servíamos a los hermanos y todos querían estar en misisaga porque era la iglesia fraterna era la iglesia hermana era una iglesia chiquita pero que había ganado el corazón de muchos hermanos el compañerismo con el Señor y el compañerismo de los unos con los otros nos va a seguir trayendo grandes bendiciones y esa es mi oración para este año que vamos a empezar juntos con el Señor juntos los unos con los otros animándonos vamos a orar bendito Dios te doy gracias por tu palabra porque realmente Padre es hermosa cuando podemos ver que tu presencia fue visible en un momento oportuno pero ahora tenemos la presencia espiritual Padre atrae tu Espíritu Santo que nos ayudas a entender estas verdades Señor gracias porque nosotros seguimos gracias